Detienen en Tlaxcala a Marilyn N., falsa psiquiatra que defraudó a cientos en Puebla. La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con su homóloga de Tlaxcala, logró la aprehensión de Marilyn N., quien durante años se hizo pasar por psiquiatra y psicóloga clínica, defraudando a cientos de pacientes con tratamientos y recetas médicas emitidas con cédulas profesionales falsificadas. Marilyn N., conocida por presentarse como una especialista en desórdenes mentales con experiencia en Estados Unidos y Países Bajos, ofrecía consultas en las torres médicas de Puebla. La detenida firmaba documentos utilizando tres números de cédula falsos, que la acreditaban como médica cirujana, psiquiatra y psicóloga clínica. Además, las investigaciones señalan que publicitaba su supuesta experiencia internacional, añadiendo una dirección en San Diego y referencias al Hospital General de Massachusetts para incrementar su credibilidad. La aprehensión ocurrió en Tlaxcala, donde se ejecutó un mandamiento judicial por los delitos de usurpación de profesión y falsificación de documentos. La presidenta Claudia Seinbaum calificó en su momento el caso como una grave violación tanto en el ámbito administrativo como en el penal. Dijo que el fraude no solo impacta a los afectados directamente, sino que genera desconfianza en los servicios médicos legítimos. Marilyn N. será trasladada a Puebla para continuar con el proceso judicial. Las autoridades han solicitado a las posibles víctimas que presenten denuncias formales y que aporten pruebas de sus consultas con la detenida.